Pobladores de los caceríos de Nueva Esperanza, Altichipiguico, Alto, en la provincia de Ayabaca ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos al cruzar un puente que fue destruido por las últimas lluvias a pesar de que la quebrada que la cruza ha incrementado su caudal Peligro, la niñez, y eso nos trae bastante problemas ¿Pasan estudiantes por aquí? Y dígame, por ejemplo, sus productos agrícolas, ¿cómo hacen en este momento? Bueno, en este momento estamos aislados, lamentablemente que no tenemos vía de tránsito, producto promotivo del aislamiento, de lo que es el reboso ¿No puede sacar su producto agrícola? Ahorita no puede sacar lo que es la maracuyá, ahorita lo que estamos también en lo que es el cacao Fundamentalmente que estamos aislados También algunos choferes de motolineales arriesgan su vida al cruzar sus unidades Ellos señalarían que es necesario porque sus hijos tienen que ir al colegio Algunos necesitan la atención médica ¿Zona para que puedan transitar? Claro, estamos ahorita corriendo peligro de caernos aquí Especialmente que se nos vaya una moto Aquí, mire, uno se oye ahí Tantas mujeres que pasan por este lugar Mire cómo estamos en esta situación Como usted es testigo, lo que ve, mire este puente La única forma que tenemos de esperanza es este puentecito Una vez que se nos vaya, vamos Por eso nosotros queremos que traten de desviar la agua Asimismo en la provincia de Chulucana, donde se registró la más alta e intensa lluvia Originó que la quebrada Cerrán incrementara su caudal Interrumpiendo el paso de vehículos de la comunidad de la provincia de Morropón y Huancabamba Un autobús quedó atrapado en medio de esta caudalosa quebrada Gracias a un tractor que realizaba trabajo cerca Se logró remolcarlo y ponerlo a salvo junto a sus pasajeros Son muchos de los choferes los que arriesgan su vida y cruzan este evadén Esta lluvia seguirá en el transcurso de la semana según los últimos reportes